Hágame una cita ahí con el doctor Carela. Sí, voy para allá, para San Pedro. Tengo un diente flojo. Sí, yo sé que me duele, pero no quiero que me lo saquen. Está bien. Voy para allá, como a las 2 de la tarde, a San Pedro. Secretaria. Ay, jefe, dígame, ¿cómo está? El operador de montacarga, Fulgencio, llegó. Pero por la cara que usted trae, él llegó, pero está trabajando ahí atrás. Bueno, pues, llámelo y dígale que está cancelado. Ay, jefe, ¿y cómo yo le voy a dar esa noticia tan dura? Bueno, yo la designé a usted, es un tipo muy complicado. Llámelo, no le diga que yo estoy aquí, yo no quiero recibirlo, no quiero hablar con él, cancélelo, ¿de acuerdo? Ay, está bien, pero es que yo no encuentro palabras para cancelar a una persona. Yo le recomiendo diciéndole, usted está cancelado, tan fácil como eso. Sí, pero dígasele usted, porque yo, la hija la vica. Yo soy el dueño de la empresa y la designé a usted para dar esa noticia. Y punto, encárguese. ¿Y la liquidación, entonces? La liquidación, dígale que mañana venga a buscarla y prepáresele y vamos a pagarle. Bueno, está bien, vamos a hacer algo. Vamos a pagárselo hoy mismo, porque no quiero problemas con ese tipo. Un tipo muy complicado. Pague la liquidación inmediatamente hoy, denle su cuarto y que no venga más. ¿Y cómo cuándo le sale? Ahí le sale 125. Ah, porque usted se lo tenía calculado. Sí, ya está calculado. Hágale su cheque y entreguéselo de una vez. Ya usted sabe. Ay, Dios, jefe, lo que usted me pone a mí. ¿Y cómo yo se lo digo a este hombre? Ay, Dios mío, déjame llamar. Óyeme, cuando uno se... ¡Diáñe, no te va a morir! Ahora mírame, quedé con el agar. Cuando uno se apecha con una empresa, como yo, porque ya yo siento que soy parte de la familia aquí. O váyanse desapechando. Yo me soñé el otro día que me habían cancelado y yo iba a comprar una soga. A ver si los sueños se hacen realidad. Sí, no, 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 pero bueno, suerte. No, eso no fue un sueño, eso fue una pesadilla. Ah, miren. Miren, yo me he pagado a trabajar, incluso estoy recogiendo botella para si el jefe algún día decide vender la compañía y yo comprársela. No, no, ahora mismo no, porque déjeme a cumplir con mis labores, con mis labores, porque hoy tengo que meter más... Que usted está cancelado, que pase por donde Virelsa para ella decirle cuánto le toca. Son como 125 mil pesos. Yo no quería decírselo, pero... Imagínese, yo estoy aquí como un guante para aguantar gotas. Está cancelado. Antinia del diablo. Que pasa por donde Virelsa, que el jefe dijo que te canceló. Pero, 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 ¿por qué a mí? ¿Cómo se me canceló? ¿Y la bailes así? Ah, pero no. O sea, sin un motivo ni una razón por qué me canceló. ¿Por qué le dio su maldita gana? ¿Por qué me canceló? A mí es que no puede cancelarme. Es que no puede cancelarme porque yo soy parte de esta empresa. Yo soy como hijo de él. Yo soy como hijo de usted y es que a mí no pueden hacerme eso, por favor. No, yo, Emma, no. Oye, 125 mil pesos. Soy incapaz de poner la mano de qué cuarto de liquidación. A mí que no me dé liquidación, yo no le voy a poner a mano a su cuarto. Emma, yo trabajo de gratia. Coja lo que le conviene. No, a mí no me conviene. ¿Usted necesita ese dinero? Yo no necesito dinero. Yo necesito dinero. Esos cuartos me agarren. Esos cuartos me agarren. Esos cuartos me agarren. Y que los guarden por ahí. Y que los guarden por ahí. ¿Cómo está ese fuego caminante? ¿Qué le comentaba? ¿Cómo le agarra? Como le encontramos un tigre. Espérate, espérate un minutico. Tú puedes, si se parte ese video, me lo van a cobrar a mí. ¿Qué es lo que tú quieres? Es un tigre así que me toque, que me acaricien. Ay, y que se vaya como un pão brisol conmigo. Pasar el fin de semana, bebe mucho romo y fuáquete, fuáquete. ¿Cuánto que me salen? ¿Qué te haces? ¿Dónde está el cuartos? Déjame subir a la quinta. Vengo ahora. ¿Dónde, Virelsa? ¿Cómo ven acá? ¿Pero te dijo que usted no quería ese dinero? Ay, yo voy a despender eso. Espérame aquí que yo vengo ahora. Vengo ahora, vengo a la cuarta. No, 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 no. Vengo ahora, perfecto. ¡Gracias!